¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Pokémon Snap. En el vídeo de hoy os enseñaré a conseguir a Manafeel. Para ello deberemos de irnos al arrecife de Miriadis y en el arrecife de Atardecer meternos. Una vez estemos en el arrecife de Atardecer, buscaremos dos Cristaflores. Nada más empezar, habrá una, quedaremos con el Orbe. Ahí está, y ahora la siguiente que no estará, no muy lejana, más bien cerca. Ahí está, voy a marcarme un triple. Muy pasado. Vale, ahora sí le he dado. Esto hará que se desbloquee una ruta alternativa. Normalmente vamos por la izquierda de los dos Wailors, pero esta vez nos echará por la derecha. Y ahí encontraremos a Manafeel. Resumir, girar el Wailor derecho y aparecerá. Es más, se puede ver ya por ahí al final a Manafeel. Esto es foto de una estrella, por si se la queréis echar ya. Muy bien, vamos a acercarnos. Si le lanzamos una blanzana será foto de dos estrellas mientras le damos. Ahí está, foto de dos estrellas. Orbe es foto de tres estrellas. Y orbe y música es foto de cuatro estrellas. Vale, ahí. Es que me he alejado bastante, pero vamos, que lo podéis repetir muchas veces. Le dais música y cuando salte es foto de cuatro estrellas. A ver si es lo que quiera dar. ¡Ah! ¡Qué me alejo! ¿Saltas? Pues saltas porque está un cal ahí en medio. Vale, vamos a ver si le he hecho la foto de cuatro estrellas. Vale, sí, foto de cuatro estrellas. Foto de tres estrellas. Normal, tranquilísimo. Comiendo chetos pandilla. La de dos estrellas. Le lanzáis una blanzana. Foto de tres estrellas con el orbe. Y foto de cuatro estrellas. Ojo, pues no... No le he hecho la de tres, pero vamos, que... La de tres ahora os la enseño. Aquí tengo las fotos de una estrella de Manafi, dos estrellas de Manafi, tres estrellas y cuatro estrellas, chicos. Haced lo que os he dicho y no habrá problemas para conseguir todas y cada una de las fotos de todas las calificaciones de Manafi. Así que me gustaría dejarseis un like, que os suscribáis para más vídeos de lo que sea. Si me queréis apoyar, aquí estoy, apoyarme. Es gratis. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo de Pokémon Snap. Adiós, chicos. Tenga suerte y con Manafi.